Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en Plaza San Martín. Y bueno, nos encontramos con una concentración, queremos que nos cuenten, bueno, son del Movimiento Libres del Sur, así que bueno, queremos que nos cuenten cuáles son los reclamos que los convocan al día de hoy a estar aquí. Sí, buen día. Estamos haciendo este reclamo a nivel nacional, por salario mínimo igual a la canasta básica, por comedores, alimentos para los comedores dignos. Y también estamos haciendo el reclamo por que se abra el potenciar trabajo que se había cerrado. Esas son las tres consignas que a nivel nacional en todo el país lo está haciendo Libres del Sur. Vimos también que en un momento hicieron encuestas, digo, en diferentes urnas en contra del FMI. ¿Cómo les fue con eso? Lo fue muy bien. Estábamos buscándose un millón de votos, lo conseguimos, y no solo un millón de votos, sino mucho más de eso. La verdad que nos fue muy bien. El pueblo se expresó, esto fue a nivel democrático, la consulta popular lo pudo hacer todo el pueblo, y a nivel nacional nos fue bastante bien. Y queremos agradecer a todo el pueblo, Salto, que se pudo expresar democráticamente opinando sobre lo que era el pago al FMI. Usted no es de nuestra ciudad, ¿verdad? ¿De dónde es? Yo soy de Salto, estoy radicado acá en Salto, pero vengo de Buenos Aires. Ok. ¿Y cuánto tiempo se queda aquí en nuestra ciudad? No, no, estoy radicado ya, yo vivo acá. Directamente ya se queda viviendo aquí. Bueno, en estos, digo, ¿no? Como vemos los reclamos que tiene, ¿ha tenido algunas respuestas? ¿Con estos reclamos vienen hace mucho? Sí, siempre tenemos pequeñas respuestas, siempre con las reuniones en Buenos Aires, en el Rezalio Social, siempre con nuestros coordinadores generales, ellos tienen respuestas porque siempre estamos haciendo reclamos. ¿Quiénes son los coordinadores generales? Sí. Y Silvia Sarabia, es una de las coordinadoras generales. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, buenos días y gracias por estar, por el medio que están.